Música Hola amigos, bienvenidos a la vitrina de Patsin. Hoy utilizaremos armadores para ropa y haremos con ellos estos cuernos para disfraz de maléfica, que quedarán perfectos con las alas que hicimos en el video anterior. Música Necesitamos papel aluminio, 3 armadores para ropa o alambre grueso, Pintura en aerosol o pintura acrílica, Pegamento blanco, pincel y un utensilio para colocar pegamento, Un vaso con agua, Tijera, cinta adhesiva transparente, Papel periódico, Barniz con glitter o solo barniz, Comenzamos, abrimos los armadores para formar un alambre, Doblamos tomando la medida de nuestra cabeza de esta manera, Música Retorcemos de la parte más pequeña a la más grande, así a los dos lados, Música Colocamos los cuernos en la parte doblada que irá en la cabeza, Música Colocamos el papel aluminio comenzando por la parte de arriba, Música Aseguramos con cinta adhesiva para que no se salga el papel, Música Ponemos el pegamento y el agua a partes iguales, Música Movemos con un palito de madera hasta tener esta consistencia fluida, Música Cortamos el papel en pedazos pequeños, Música Y vamos pegando con cuidado al papel aluminio, Música Para los cuernos cortamos tiras largas y delgadas, Música Música Una vez pegado todo al papel dejamos secar, Música Pintamos con pintura acrílica o con pintura en aerosol, Música Dejamos secar, Música Pintamos con barniz con glitter o con barniz normal, Música Aquí pueden ver como queda con barniz y sin barniz, Música Y listo ya tenemos los cuernos de Malefica hechos de una manera fácil y rápida, Música Música Quiero enviar un saludo para la gente linda que me ve en distintas partes del mundo y valoran mis trabajos, Gracias por cada día ser más las personas maravillosas que ya se han suscrito a mi canal, Música Si no han visto el video de como hacer unas alas de ángel pueden darse un brinco por mi canal y podrán tener un precioso disfraz de Malefica, Música Para más ideas originales visita mi canal, Música Y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsin, Música 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 Música